¡Suscríbete! 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 Por siempre, cuando más triste estés, quiero escucharte aquí por siempre Ahora sabes que esperanza es un plan, vuelvo al mundo y me llamo Jesús Te muero y vivo por estar junto a ti, hoy que hace mucho, contigo estaré Por siempre, en mi costa en tus sueños puedes confiar Por siempre, cuando más triste estés, quiero escucharte a ti por siempre Por siempre, en mi costa en tus sueños puedes confiar Por siempre, cuando más triste estés, quiero escucharte aquí por siempre En mi costa en tus sueños puedes confiar Por siempre, cuando más triste estés, quiero escucharte aquí por siempre